Música Bienvenidos youtubers, soy Kuzgon y aquí estamos en otro capítulo más de Road to Chaman con Higen, que nos habíamos quedado aquí al lado de Azuregos Hola Azuregos Siempre me sale mal el nombre, Azuregos Azuregos Bueno, vamos a hablar con él, que tiene una misión para nosotros, a ver qué es lo que nos dice Para que os hagáis una idea, mirad yo, soy más pequeño que la uña más grande suya Comparación de tamaño Adiós, pezqueñín Gracias pequeño, a veces es fácil perderse en los lances del amor y perder la perspectiva de las cosas, incluso siendo un dragón Pienso volver a dedicarme por completo a asegurar que Kalec nunca ascienda y ocupe el lugar de Maligos Es la causa más noble que se me ocurre, deberías regresar al puerto Deberías regresar al puerto, creo que alguien te espera Intenta que no te aplasten ni te coman por el camino Tengo que hablar con Sorata y la fuego en el muelle de Pantoque Sombrero de Zahorí descodido Bueno Muy bien Tendría que volver al puerto Pantoque Me parece estupendo ¿No me llevas tú? Ah, que tengo que ir yo, ¿no? O sea, me tengo que pagar yo el viaje de vuelta, ¿no? Me haces venir aquí y ahora me tengo que pagar yo el viaje de vuelta, ¿no? Muy bien, hombre, muy bien Muy bien Arregladitos somos y en el caminito nos encontraremos Dragón poderoso Tacaño poderoso, que es lo que diría yo Vale, anda Vamos a un puerto Pantoque Espero que este helicóptero sea seguro, ¿eh? Porque no me fríe un pelo, vamos Vale, soy goblin Me tendría que fiar de la ingeniería goblin Pero... Más el que no Tengo buenas experiencias con la ingeniería Además, las aspas de este helicóptero no giran muy bien Y son muy pequeñas Y no me crean nada de confianza Ahí está la tía con la que tenemos que hablar O el tío O no sé con quién Un elfo A ver Completar ¡Hala! Pues ya está ¿Y ahora qué? Ahora pues habrá que pillar otra misión de por aquí Para hacerla Y como tengo esta cerquita Pues esta es la que voy a coger Me encanta la musiquita esta, tío Poster de reclutamiento de manijeros A ver A ver Más cerca Operación Pece Entraña El batallón Pantoque está reclutando soldados para la operación Pece Entraña El salario consiste en una moneda de oro Joder Desde luego se estiran Al completar la operación para todos los soldados activos que estén en buen estado En caso de muerte se suspenderá el salario Se cobrará una cuota de 20 platas por resucitar en cumplimiento del deber Vaya Todos los reclutas deberán presentarse directamente ante las órdenes del comandante Molotov Oh, buen nombre Algo explosivo, pero buen nombre Situado bajo el cañón principal Preséntate Vale, muy bien Pues hay que ir para allá A ver, espera un momentito Vamos a ir al mapa Para ver dónde exactamente tengo que ir Bueno Vamos para allá Y vamos ahí en forma de lobo Que llegamos antes Corre bicho, corre Creo que he tirado más Por aquí Pero bueno Podemos coger este pequeño atajo Dios mío El CPS es totalmente artificial Y mira el CPS ¿Esto qué es? ¿Esto es artificial? ¿Este? Parece que hay que seguir subiendo Seguir subiendo Sí Está dentro del edificio grande Así que tengo que buscarme una forma de subir Por aquí A ver El cartelito Si me dejara pasar Oh, qué gran recibimiento Sabíais que vendría, ¿no? Gracias Bienvenido de nuevo al servicio Soldado Me alegro de contar contigo Despliegue rápido Se presentará de inmediato al servicio El capitán de Soto está supervisando El despliegue justo debajo de la rampa En la estación de lanzamiento de cohete Háganos ricos, soldado Retírese Y ahora tengo que ir a ver a otro día Esto es un correbeidile De no te menés No me podrían haber dicho Directamente vete a ver a no sé quién Bueno, a mí me da igual, ¿sabes? Toda experiencia gratis ¿Para qué nos vamos a engañar? Creo que no es por aquí No, 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 no Antes de hacer el ganso y tirarme por ahí Voy a bajar bien Porque está ahí Vale, no me gusta nada Primero el cohete Segundo la rampa Y segundo que creo que ya sé lo que me vas a decir Bueno, y tercero, perdón Despliegue rápido Encantado de conocerte, soldado El comandante monotón habla muy bien de ti Hay muchos como ese Ya basta de charla Levanta el trasero Y súbete a un cohete, soldado Y recuerda a ver Lo sabía, lo sabía, lo sabía Y recuerda que si mueres No cobras Mierda que no ha aceptado la misión Joder, madre mía No me gusta nada esto, ¿eh? Pero tú has visto esa rampa Pero tú has visto ese cohete Pero estamos locos aquí, ¿o qué? Bueno, que sea lo que Dios quiera Hay que vamos Hay que vamos Hay que vamos No, si os estáis preguntando No lo estoy manejando yo Madre mía Desde luego Los goblin tienen Las formas de Moverse más locas Que me mato Que me mato Que hay una pared Loco Aquí está Ah, bueno Este me da una misión Pero con este no es el que tengo que hablar Bueno De todas formas la voy a coger El primero en llegar se lo queda Hay unas propiedades alucinantes En primera línea de playa Podría vender esas propiedades Por un precio Diez veces superior Al precio de construcción Las mejores propiedades Son estas pagodas naga Que hay al sur La torre que está pegada al agua Y las ruinas del extremo norte De la playa Te daré una buena pasta Si reclamas esos territorios Para mí Antes de que acabe la batalla Bueno La vamos a coger La misión Vale Supongo que en el mapa No me marcará Donde tengo que poner las Bueno, sí En verdad Si me dicen Donde tengo que ir Pero claro Por eso tengo que cruzar La línea enemiga Bueno Así la cruzó rápido Vamos a hacer esta misión Antes de hablar con Madre mía A ver la que se está formando aquí Apuntad bien Narices Que me vaya a dar Supongo que esto es aquí Requiere propiedad en la playa Vale Y No es aquí Donde tengo que venir Sí Es aquí Tú Que le estás disparando al goblín Ven aquí Hombre Malditas Nagas Me asco Me dais Ah Vale Ahora tengo que colocar allí No No por el agua Bueno Vamos a terminar con la nada Esa que está allí Vamos a terminar con la nada esa que está allí Que mala puntería tiene Y a reclamar se ha dicho Vale Vale Ahora tengo que ir a la pagoda del sur Que está Allá Para el sur Claro Pagoda del sur ¿Dónde está? Al sur Ah bien Es aquello La casita esa que se ve allí Creo O no No es aquello que se ve allí Vale Mira No No vamos a esquivar No voy a cepillar a todo el mundo Para que no me dé mucho por salvo No te voy a dar tiempo Ni ganancias Otra gananza Ni ¡Oh! Que os he dicho que tengáis cuidado Qué bestia Ahora venga A ver si puedo plantar esto Sin tener que pegarme Vale Y la última Tengo que ir Hacia El norte ¿El norte? ¿Eso no es el sur? Bueno Vale Igual No vamos a ir así Que si no voy a tardar un milenio en llegar Pues aquí es lo que parece Que se han pegado un buen festín Con el bicho este Ya estamos Ya estamos Como que estáis atinando mal Que me vais a dar Joder tío Justo al otro extremo Bocanateras Narices ¡Al agua! Bueno Si voy por aquí Por la orillita No me tendré que pegar con nadie O eso creo A ver A ver si no me ve este Madri De el amor hermoso No sé al final me darán Si mira Este cohete Que ha llegado aquí Y este goblin No lo ha pasado El viaje ¿Dónde está eso? Más abajo Yuuu No voy a intentar pasar Sin tener que pegarme Más que un lobo Tibio me va a decir Mata a la tía esa Y voy a tener que esperar Que salga otra vez Voy a tener que volver a venir otra vez Así que Prefiero entregar la misión Al tío Y a ver que me dice A ver tío Uh no he muerto ¿Una travesía accidentada? No No mucho La verdad Queda un montón de nakas En esta playa Parece que Vas a tener que mojarte Para el próximo trabajo Chico Ah tío Tengo que matar Doce naras solo Ah este también me da una misión Ayuda aérea Tenemos un montón de soldados Para toda la playa Tratando de escaquearse De su labor Muriéndose Encuentra Caquearse Muriéndose Esto es lo más grande Encuentra otro gandule Y usa esta pistola de bengalas Para llamar a un sacerdote Que haga Que se haga cargo De la situación No podemos permitir Que nuestros hombres Piensen que se pueden escaquear Tan fácilmente Bueno pues nada A ver Hay que matar nada Así que vamos a ir empezando Por aquí A ver Vamos a ir empezando Bueno, no es una tarea muy difícil Tampoco, pero... Coña Me ha silenciado Lo tomo a palo Me voy resucitando también a la peña Bueno, mira, si la tengo que matar otra vez Pues otra vez la tendré que matar No voy a estar sin hacer las misiones Porque... Hola, 152 Vaya críticas Y bueno La gente que son muy pro dirá 152, es una mierda, tío ¿Qué coño me dice? Pero bueno, me da igual Yo me emociono con poca cosa Me acabo de llevar un lanzazo y otro Pero esto qué es Mira, mira, zasca Y ahí que me lo quedo puesto Muy bien Ay, mira, no lo he tenido que matar Eso que me llevo Joder, tío Desde luego No hay ningún muerto Aquí Venga Uno por aquí Otro por aquí Eso es un muerto No Vamos cargando a la nada Esta Fuera Si os dais cuenta He subido la mitad del nivel En un click Ahora es lo normal También Con las misiones de correo Se suele subir bastante rápido Porque tener experiencia Nada más que puede ir a los sitios Muy bien Y en esta van a ser las dos últimas Nunca pensaba que diría esto Pero necesito más muertos Necesito más muertos Para resucitarlos, claro Lo pensé, es cosa rara Lo he pensado Ay, mira Y aquí está el parque más en falta No tiene muy buena pinta El bicho ese que está ahí detrás Y el último Vale, después vamos al sitio Vamos a entregar primero a la que está más lejos Al final me han dado, tío La madre que los parís Bueno, en verdad me han hecho un favor Porque me han mandado para acá Y he llegado antes Eh... ¿Dónde está? Allí Allí Me podría haber venido aquí Fíjate, toda la peña está muerta Encima, ¿me vas a decir eso? Joder Pues nada, me voy Estoy por saco Me hemos levantado hoy Madre, con el pie izquierdo Madre mía Madre mía A ver H de Hort No Y la capa No El hacha que es lo que cuesta más Es dupe, ¿no? A ver qué es lo que me dice este Este me va a decir que tengo que matar a ti Esa que está allí Si no, a tiempo Ya lo veréis Promoción militar El comandante Molotov Ha mandado órdenes De que te enviemos A nuestro puesto de avanzada No estamos preparados Para enviar pelotones a las ruinas Para expulsar a las naga Y recuperar el artefacto Y quieres que lidere uno de ellos Ve hasta el extremo noreste de la playa Y sigue el sendero que lleva Hasta nuestra avanzada Tengo que hablar con el capitán Tork En el puesto de avanzada De las ruinas de Eldarath Pues muy bien A ver Vamos a ir al mapa Donde tengo que ir Oh yeah Bueno Pues 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 nada Vamos para allá Tengo que subir ahí arriba Y creo que tengo que pasar Por allí Así que vamos para allá Voy a hacer el caminito este Hasta allí Y cuando llegue allí Acabaremos el capítulo Y ya veremos A ver que pasa Con las malditas naga Otra vez Porque Que yo recuerdo Al principio De esta serie Tuvimos problemas Con las naga también No sé Tienen manía persecutoria Las naga o algo No entiendo No sé si tengo que tirar Por aquí arriba O por allí abajo Pero bueno Voy a tirar por aquí arriba Y si tengo que tirar por abajo Pues me tiro ¿Qué pasa? Fiesta Coño que hay Tres naga La voy a liar La voy a liar Que lo estoy viendo Madre que complicado Es que no voy a poder pasar Porque me van a dar la vuelta Y me van a ver Pero si por ahí Se puede seguir Tiro por la guía abajo Y ya está Hola Voy a piñar Bueno tío Es que son un grupo de tres ¿Sabes? Que no No son ni una Ni dos Ni tres Sino tres ¿Sabes? Encima gigantes Élites ¿No? Que bien Es genial Es todo Me encanta Vamos a llegar A la avanzada Sana y salvo Al final Y Hasta aquí No hay nada Coño Podría haber subido Por aquí Me gustan los caminos Difíciles Eso si es verdad Bueno Pues vamos a entregar La misión Higgen Has conseguido llegar De una pieza Bien Si De fulat Chiripa Vamos Tienes que ocuparte De un montón de cosas En el interior De la ruina Te enviamos Con las mejores Con los mejores Para que se carguen De todo Ahora trabajas Con la fuerza ECFA Ejército Goblin Fusiones Y adquisiciones Molotov Dice que estás preparado Y con eso Me basta Hala Pues he entregado La misión Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos Encima de la bomba A ver si tengo Naices de ponerme ahí Oh No Me he pasado No hacía falta Que saltara Oh sí Bueno De verdad Pude saltar Desde aquí abajo Ahí va Me gusta el riesgo Me subo encima De la bomba A ver si revienta Y voy a Al espacio Bueno pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y ya sabéis Sed buenos